Esta es la consulta de Uriel TV Jeje, la consulta de Uriel TV La primer sesión La primer sesión Sí Lo que pasa es que Mira, tenemos un caso un poco extraño Resulta que yo le termine Pero nos seguimos amando ¿Cómo es eso? Vos no querés saber más nada con ella Yo le termine Pero Que pasó algo ahí entre medio Claro Y Donde hubo cenizas llama queda ¿Cómo carajo era eso? Donde hubo llama Claro, donde hay fuego Cenizas quedan Yo le diría que ustedes Pero no, si se siguen queriendo Si siguen hablando Si siguen llamadas por algo será, ¿no? ¿Pero por qué le cortaste? ¿Yo por qué le corté? Claro, porque dijiste No, no quiero más nada con vos Que te lo diga ella No, lo tenés que decir vos Porque vos me cortaste, tonto Ya, mira Lo que pasa es que me engañó con otro hombre ¿Cómo que te engañó con otro hombre? No, 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 no Pero, espera ¿Pero vos tenés pruebas? Sí, tengo muchas pruebas ¿Muchas pruebas? ¿No tiene? No tiene, no tiene A ver, ¿quién dice la verdad? Porque uno me dice que sí tengo Y el otro me dice que no tiene La otra vez estábamos en este canal En este mismo canal de vos Dijo que le iba a comer la salchicha, dijo Uff Es mentira Bueno, pero ¿A quién le dijo eso? Uno, ahí Que ahí entró el toro Bueno, se lo dijo a un hombre, ¿no? Drix Drix se llamaba Ok A ver, señorita Guayairiti ¿Usted le dijo eso? No Sí ¿Cómo que no? No, no lo dije ¿Y por qué dice mi compañero Satán? Que se cambió el nombre Dice que tú le dijiste eso Le dijo, frente a mi orejas Claro, si él escucha O sea, no niegues lo que sí dijiste Si lo dijiste, decilo No, no, no ¿No le dijiste entonces? No lo dije, nada ¿Y por qué me está mintiendo entonces, Chris? No sé por qué te está mintiendo Yo no estoy mintiendo, mira Que no está alterado Claro, sí Ese es un buen punto No estoy alterado No estoy alterado Levantaste un poco Me molesta Me molesta Me molesta O sea, ¿te molesta la mentira? ¿Sería eso? Sí Ok A ver, yo acá como no estuve en el momento Yo no le creo a ninguno de los dos Entonces, si pasó eso A ver, vamos al caso Si pasó eso A ver Fue como que en el momento Que era todo Se estaban riendo Se estaban haciendo el chiste Y por ahí se lo dijo No En... En... En chiste No sé en qué... No sé en qué contexto No sé en qué contexto se lo dijo ¿Entendés? ¿Pero qué pasó antes? ¿Pero qué pasó antes? ¿Capaz que este chico le dijo algo? ¿O no sé? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? Pasó que... Se conectó al Rips Y la watcher y le dijo Hey, te quiero comer las salchichas ¿Así de la nada? ¿Así de la nada? Sí No sé... Entonces... No, espera Yo ya sé Sí Ya sé lo que pasó ¿Sabés lo que pasó? ¿Es serio? ¿Es serio? Sí, no, no, por supuesto ¿Sabés lo que pasó? Ella dijo eso Pero no porque sienta algo por Drixie O porque quiera tener algo con Drixie Sino para ponerte a prueba vos Y la verdad Me parece genial Ponerte en prueba Y... A ver... Es solamente una palabra A ver si lo dijo algo Te como la chota Le dijo, ¿no? Sí Pero no es que En cierta forma Le va a comer la chota Para mí Lo hizo Sí, lo hizo Para... A ver cómo reaccionás vos ¿Entendés? Si te preocupás Si no te preocupás ¿Entendés? ¿Qué? Tengo testigo ¿Sí? ¿Tenés testigo? ¿Sí? ¿Tenés testigo? Sí, se llama Toby No sé si lo conocí Toby, sí, lo conozco Sí A ver... ¿Vos creés Que... Ella... Se habla en privado Con Drixie Como para tener esa confianza De... Apenas entró, entró Y... ¿Sí? Sí, sí Bueno, ahí va a tener que hacer algo Watcha Dirty Porque ya hay un... Una cosa de desconfianza ¿Entiendes? Tengo pruebas de que no Sí, soy desconfianza Es desconfianza pura Es desconfianza Y en una relación Desconfianza 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 pura Y él me lo niega después Claro, en una pareja No hay que tenerse desconfianza O sea, ese es un factor primordial Principal Y donde se pierde la confianza Es como que la relación se va a la chota Y así, cualquier cosa Así que cuando puedas demostrarle Que vos no te hablás con... Con el muchacho este Puedo Puedo, puedo Se lo demostrás Y... Así él se queda más tranquilo Porque él está preocupado de perderte Es así Para mí él... Tiene miedo Claro, él está preocupado Tiene miedo de perderte A ver... A ver el testigo Me dice por cucaracha Que no tiene micro Que solamente puede escribir Jajajaja Cambión fuera Ahí está un hombre Que voz de hombre Dígame testigo Eh... Usted... Que... 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 Que ha podido observar O... O escuchar ¿Es verdad lo que dicen estos sujetos? este sujeto hablame en español la concha de tu madre hablame en español es verdad lo que dice Satan si o no me dijo que si dijo que si no se que dijo pero creo que dijo que si dijo que si dijo que si pero así que esto la comprometen aún más también él se hablaba con ella dijo que pero bueno pero eso no lo pude comprobar no no pero es que se mandaba aquí dije que dije que era falso uuuh ahí muy bien entonces está es mi testigo entonces claro sería como el testigo de irle es mi testigo muy bien tu testigo te eeu Chris tu testigo tu testigo terminas siendo el testigo de Guayaír tío o sea espérate yo que bueno que hubo palo tengo un amigo que trabaja en el radio taxi de verdad dale que podes ser de testigo ok ok claro que podes ir pasado con el taxi y escucho todo no dígame señor 1114 me dicen que usted del móvil 1114 que usted viajaba a un viaje y escuchó todo pudo se ve que se le cruzó los canales de la radio con el de discord y pudo escuchar con su oído cuéntame que que si es verdadero o es falso creo que chocó el muchacho creo que tuve un accidente chocó chocó eh estoy ripiado si la verdad que si ok muy buen testigo tardó se ve que le llegó tarde en la información si no laja el testigo pobre ey ponte a pensar un poco pero bueno si entonces lo compromete aún más Guayaír tío va a tener que eh poner pruebas sobre la mesa y Y nada, tomarse un poco en serio O, también yo pediría perdón Ante todo yo pediría perdón Así que Y si, a ver Entiendo que por ahí no fue Que no fue así el caso Pero Vas a esperar Esperá, esperá Sacá lo que se confunde de canal El boludo este Ahí está, ahí está, lo sacó Escuchá Tengo una pregunta Esto, esto, escuchen La respuesta que me vaya a dar Guaya Dirti define todo Así que Guaya Dirti Te voy a hacer una pregunta, ¿estás de acuerdo? A ver Ok, ¿le querés pedir perdón a Cristian? ¿Sí o no? Sí ¿Sí? Viste, lo hizo Sí Pero no porque lo haya hecho ¿Por qué? Porque no lo quiero perder Bueno Pero hay dos temas A ver, acá Está Sí Yo lo que puedo deber Es que tú sí Es un Sí sentimental Del Que no lo querés perderlo Pero Dijiste que sí Y eso como que Un poco Impacta Porque si vos querés pedir perdón Es porque sabés que algo hiciste mal A ver Entiendo que por ahí no fue Entiendo que vos lo decís por otro lado Para Para no perderlo Claro Claro Bueno, entonces Te voy a pasar el micrófono Y vas a poder pedirle perdón No, 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 no ¿Cómo que no? No puedo, no puedo, no puedo Dile perdón No puedo, no puedo Así sea Así Así sea El perdón más cortante del mundo Pero Perdón Cristian Perdón Cristian Alejandro Si tu segundo nombre es Alejandro Y ella lo sabe Es porque En algún momento se lo dijiste Y ella se acuerda O sea Eso es algo bonito Me hace su apellido Me hace su apellido Y sabe tu apellido Eso es algo bueno Eso es cuenta a favor De Guayadirti Así que yo Lo que diría Es que Cristian No te sientas mal Porque lo que le dijo Porque al fin y al cabo Son palabras Y no hay hechos Y no hay pruebas Físicas O sea Por ahí más que lo haya escuchado Así que yo te diría Cristian Que Te diría que le pidas perdón Pero no Porque Fueron cosas que Si pasaron O sea Ella si le dijo Te voy a chupar el pito Si, es verdad Pero Que le des una segunda oportunidad Que le des una segunda ¿Por qué no? No ¿Por qué no? Ella Tené en cuenta Que ella no te quiere perder Ella lo acaba de decir El del Rayo Darcy Me dijo La verdad Por ahí se confundió Un poco ¿Viste? Porque tené en cuenta Que es sordo Tiene casi 70 años ¿Entendés? No No es una No es una confianza certera Tiene 70 pirulos Del viejo Así que A ver Hay que ser realista Por ahí escucho Que es que es cansada Y te dijo que sí Por decir que sí Yo le daría Una segunda oportunidad Y ya Si después tiene actos Así De que Desliz Por ejemplo Entra Nico Le dice Nico Te voy a coger Y ahí sí Ya empezaría Desconfiar Bueno Pero eso pasó Antes Así que no hay que confundir Ahora ella está Gracias Uri 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 Te amo Uri 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 Te amo Uri 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 Como te amo Uri Gracias Pero No 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 Para nada A ver Soy una figura Papi Soy una figura Pública Pa No 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 Pero Estaría bueno Que le des Una segunda oportunidad Estaría bueno No la verdad Que no No Claudio Claudio Cortá un cachito El programa Escuchame Pendejo La concha De tu madre Vos vas a decir Que si Es la primera sección Y tiene que salir Que bien Tiene que salir bien Y tiene que ser La mejor sección Así que Escuchame Vas a tener que decir Que si La puta Que te parió Claudio Dale Dale Mándale Bueno Volvemos Unos cortes comerciales Que hubo Y bueno Estamos con la respuesta A la última palabra De Chris Chris ¿Le vas a dar Una segunda oportunidad A la huella Girti? Si la verdad Que si Fueron Palabras Fuertes Lo que dijo Pero ella Ya pidió Perdón Ya Dimos Por entendido Que quiso decir Un chiste Pero Le salió mal Pero Escuchame una cosa Chris Somos todos seres humanos Y los seres humanos Nos confundimos Así que Cerramos este programa Acá Porque la verdad Los dejamos Con el UriTV Que el UriTV Es un crack ¡Ea! ¿Qué digo? Bueno Espero que haya sido Que hayas Como Tomado O sea Saber Que si vos Haces otra vez Esto O algo por el estilo Chris No te va a perdonar ¿Se entiende? Sí Así que Confío en tu palabra Sí, pero Quiero recalcar Que no confunde las cosas No, no, no Claro Eso es algo Eso es algo Y ya lo tratamos Chris Eso es verdad ¿Qué? Uri, tengo otro problema ¿Otro problema? Pausa Pausa técnica Hay Un Un jugador Un jugador invadió la cancha ¿Qué onda? PG ¿Cómo andás, brother? Bienvenido Buenas noches Estamos acá Inaugurando una nueva sección Sí, tapg Una nueva sección ¿Te podés callar? Dejame hablar, loco ¿Cómo andás llegando? Llegando Llegando Sos chileno Yo soy argentino Hay palabras que no entiendo Cuando te ponen Cuando le muestras la tula Tu tula a otro Ah, ahí está ¿Vos le muestras la tula? Sí Ok Ok Continúa Después Después otro chico Le envió otras nuevas fotos Y ahí ocurrió un problema Vamos al problema Supuestamente que vos le enviaste una foto ¿Qué pasó ahí? Ah, sí, sí Le envié la foto De... El miembro viril Ok Y me dijo que lo tenía chico Eh... A ver ¿Guayabd y eso es cierta? Mentira Mentira, ok Por favor, Cris La concha de tu madre Decime cómo fue Falacias Falacias Y después otro le envió otra foto Un amante No me sé el nombre Y no, no te lo va a saber nunca, papi Porque es un amante No sé No sé Eh, esto lo voy a subir a YouTube ¿Cuándo amante? Más vale Que río ¿Vos sabés, papi? Mirá, te pare Estamos hablando acá que... Hola, Satan33x44.5 Tampoco... Guachayirti Porque no terminás de aclarar si fue verdad o no fue verdad el tema del amante A ver, eh... Quiero escuchar tu opinión No hay amante, no existe el amante ¿Un diamante o amante? Habla bien Ah, amante Un diamante Un diamante No hay diamante, dice Sí, porque lo otro sí existe Eh, bueno, eh... Esperá Vamos a ver No existe el amante No existe el amante ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Se le escapó la oveja? La, la, la... La oveja Ven, ven, ven Sí, 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 sí Algo así Dame comida, Guachayirti Bueno, esperá, esperá, esperá Esperá Primero estamos con Guachayirti Primero estamos con Guachayirti ¿Yo? Bueno, bueno Que ya tiene que terminar de explicar Si, el tema del amante ¿Cómo es esto? No termino todo acá No existe amante No existe No existe el amante O sea, ya estás para hablar Porque te estábamos esperando a vos para terminar Mira cómo se altera Mira cómo se altera Sí, sí, sí Lo noté, lo noté ¿Cómo es? Esperá No, 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 no Guachayirti Acá lo que está pasando es que Chris está teniendo desconfianza De que tú Posiblemente estés hablando con otra persona Sí Así que A ver Ahora No tenés manera de comprobarlo Pero estaría bueno que Día a día se lo compruebes De que no hay otro amante No sé Mandándole Captura ¿Qué le manda? ¿Qué le manda? ¿De mi chat todos los días? Y no sé Pero lo que él quiera ver Por ejemplo Bueno Mándame Está bien Está bien Yo digo Por ejemplo Por ejemplo Son las 4 de la tarde Y él te dice Evo Mándame chat De captura de tu chat Ahora Que no sea 4 y 10 Y le mandes capturas ¿Entiendes? Que sean 4 y como mucho 4 y 1 Y se la mandes Acepto Listo Genial Mucha de su madre Bueno Damos por finalizado Esta sección De No sé Cosas amorosas Que te han pasado Que Que están pasando Acá En este caso Tuvimos a Chris Y a Guaya Dirty Que están pasando En una situación De desconfianza Y Pudimos No sé si solucionar Pero le di mi opinión Y bueno Chris ¿Qué te pareció el programa? No La verdad una mierda Loco No La verdad una mierda Loco No 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 Pero ¿Qué te pareció? O sea Mi opinión ¿Qué onda? Vas a seguir confiando Esperá Vas a seguir confiando En Guaya Dirty Mi opinión Que así Hacemos todo en uno Sí La verdad es que Tu opinión De Desperto Me va a funcionar mucho Voy a dormir todos los días Gracias Viva Chile Viva Chile Viva Chile Viva Chile Bueno no Pero A ver La idea mía Es que le des Una segunda oportunidad Porque tampoco Fue algo tan Ella En conclusión En conclusión Para cerrar Ella quiso hacer un chiste Le salió mal Vos lo interpretaste mal Tu testigo también Tu testigo El taxista Pasaba justo Y escuchó cualquier cosa Tiene 70 pirulos Entenderlo al viejo Sí La verdad Ella ya se pidió Ya se disculpó Ya pidió perdón O sea No dijo que no lo iba a hacer más Pero A ver Ella sabe que Eso no lo va a hacer más Entonces Nada Espero que Que haya una segunda oportunidad Y me gustaría saber Si le vas a dar Una segunda oportunidad Déjame pensarlo Ok Tené en cuenta Que ella sabe Tu segundo nombre Y tu apellido Eso es muy importante Vos se lo dijiste No sé Hace una banda Y ella todavía lo sabe Según ahora Gracias me dije Bueno Pero no importa Casi mentiroso Mentiroso No discutan Por favor Sí Le doy la otra oportunidad Ok Guayadirti Algo para Para decir Que te pareció mi opinión Entendiste que fue algo Que no debiste hacer Pero se te escapó Que tenés algo para decir Que no confunda Con las cosas del pasado Nada más Eso sí Eso ya lo aclaramos Pero bueno Mi opinión Te sirvió mi opinión Tu opinión me sirvió Me sirvió Ok Ok Así que bueno Vamos por finalizado Esta sección De no sé Resolviendo tus problemas Después voy a ver el nombre Así que Nos vemos Bueno loco Váyase a la concha de su madre Terminaba eso así Que hijo de puta